Y ahí le va con paverna y arriba los cedritos y la doha Anden en mis honros, vamos con Pancarboneras Con que le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno, es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas, he sido su enamorado Y lo que vale la pena, siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques, siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero, a las patas de un caballo Para pasear mi güerita, tengo mi troca del año Y ahí le voy un saludo a mi compa Huicho, a mi compa Chay en los Intocables del Norte Los que conocen mi vida, dirán que tengo riqueza Mas no saben que el dinero, lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres, lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte, antes que acabe conmigo Y decirle que por cuanto, me deja troteando vivo Por si allá en el otro mundo, no haya mujeres ni vino